Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Venga algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, eh Viví cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre, yeah Cuando el reloj marque las doce, eh Te veo en el sitio que ya conoces, eh Pa' mostrártelo en todas las poses Es lo que a mi corazón más tú le haces, eh Me hicieron para ti A ti solo pa' mí No lo pude evitar Me enamoré de ti Me hicieron para ti A ti solo pa' mí Y de tu boquita Me enamoré Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Si sientes lo mismo que yo Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, eh Si sientes lo mismo que yo Tomo mi mano lejos, vámonos Si no quieres algo más conmigo Yo no te obligo Pero recuerda que, eh Cuando tú no estás en mi cama Ma' yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas describir Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Es algo mágico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, eh No es tan solo su físico, eh Algo Que tiene tu mirada que me gustó Eso es tan solo su físico, pero lo tienes Y tú. Gracias por ver el video.